Blas de Leso vio la luz a principios de 1689 en Pasajes, Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco, bautizado en la iglesia de San Pedro de Pasajes, el 6 de febrero de 1689. Creció a orillas del mar Cantábrico en un hogar de marineros rodeado de relatos maravillosos de pesquerías extraordinarias y viajes fabulosos que hacía que a quien las escuchara le brillasen los ojos. Tras la muerte de Carlos II de España o el rey hechizado, quien fue el último rey de la casa de los Austrias y el inicio de la guerra de sucesión al trono español, que duraría aproximadamente 10 años. Leso, con apenas 13 años, en 1702, lleno de orgullo y honor, tomó la heroica decisión de entrar a la guardia marina en la armada franco-española. Su formación y capacitación las llevó a cabo en París y debutó por primera vez en la armada del principal almirante, el conde de Tolosa, hijo bastardo de Luis XIV de Francia. El 24 de agosto de 1704, la toma de Gibraltar por los anglo-holandeses, por el almirante George Rook, quien al mando estaba, recibió la noticia de que una flota franco-española se aproximaba. En efecto, una escuadra había partido desde Tolón con el fin de detener la toma de Gibraltar, dando inicio a la batalla de Vélez-Málaga. De un lado, la escuadra franco-española, formada por 51 navíos, 6 fragatas, 8 barcos cargados con municiones y explosivos y 12 galeras, con un total de 3.577 cañones y más de 24.200 hombres. Y del otro lado, los anglo-holandeses con 53 navíos, 6 fragatas, un barco cargado con municiones y explosivos, 3.600 cañones y más de 22.000 hombres, pues la otra mitad de su infantería la había dejado en la reciente conquista de Plaza de Gibraltar. Fue una feroz batalla donde ambas escuadras lo dieron todo, con casi 6.000 bajas por ambos bandos, donde ambas escuadras quisieron atribuirse la victoria, pero se considera que fue una victoria franco-española a nivel de táctica. Blas de Leso participó como guardia marina a las órdenes del almirante Conde de Tolón. Se distinguió por su serenidad y análisis a nivel táctico de la batalla, pero aunque perdió la pierna izquierda de un cañonazo, no abandonó, siguiendo en su puesto de batalla. Tras el retorno a la base de Tolón, el propio almirante le elogió por su comportamiento ante la batalla, siendo ascendido a Alferes de Bajel, de alto bordo y asistente de cámara de Felipe V, pero que esta última la rechazó ya que prefirió seguir luchando a bordo de los barcos de la armada, lo cual como sabemos fue una suerte, no para él, sino para el imperio español. Cuentan que Blas no se quejó ni lamentó en el transcurso de la amputación de su pierna, realizándose sin anestesia. El 1705, durante la guerra de sucesión española, el almirante Blas de Leso tomó parte en las operaciones de socorro de la plaza de Peñíscola, en Valencia, que había sido sitiada por el ejército del aspirante al trono, Carlos VI de Habsburgo. Los tripulantes de la flota de Leso atacaron el campamento enemigo, capturaron suministros y cañones, que luego se usaron para fundir campanas en la torre de la Hermitana en Peñíscola. También llevó armas y municiones a Palermo, en Sicilia. Entre 1705 y 1706, se le asignó a Blas de Leso castigar el comercio de Génova, pero que, cerca de esta ciudad, atacó e incendió por primera vez un navío inglés, el Resolution, con 70 cañones superiormente armado en comparación con su pequeño navío, cerca de Ventimigia. En 1706, siendo comandante de un destacamento que defendía el fuerte de Santa Catalina en Tolón, contra el furioso ataque del príncipe Eugenio de Saboya, Blas de Leso perdió el ojo izquierdo de un cañonazo en la fortificación. Una esquirla se le alojó en su ojo izquierdo, que explotó en el acto. El 11 de abril de 1713, se selló la paz de Utrecht, mediante la cual la Casa de Austria abandonó sus reclamaciones al trono español, cediéndolo a los Borbones. No obstante, el puerto de Barcelona se mantuvo inquebrantable y resistió durante más de un año el asedio conjunto franco-español, hasta que finalmente cayó ante un asalto el 11 de septiembre de 1714. En uno de estos enfrentamientos, el 14 de agosto de 1714, el capitán de Fragata sufrió la pérdida de su brazo derecho. Así, a los 25 años, Blas de Leso quedó mutilado en la mitad de sus extremidades. Los lugareños de Gipúzcoa lo apodaron Anca Morts, en vasco, que significa medio hombre. Tras una breve recuperación, regresó al servicio y se unió a la escuadra que llevó a la reina Doña Isabel de Farnesio desde Italia a España, y en 1715 participó en la reconquista de Mallorca, dirigida por Don Pedro de los Ríos. Después de la guerra de sucesión, la Armada Española se centró en enfrentar a los piratas ingleses y holandeses, quienes habían infligido considerables daños económicos a España. Blas de Leso recibió el encargo de esta tarea. En 1716, como comandante del navío, el Lanfranco lideró la flota de Nueva España que transportaba un cargamento de plata a la metrópoli. Luego se unió a la escuadra de Urdizo y Martinet para combatir a los piratas en el Mar del Sur, permaneciendo en ese servicio durante 14 años. Durante este tiempo navegó a lo largo de las costas de Perú y Chile y ganó fama por sus valientes enfrentamientos con los corsarios enemigos. Su legado se construyó sobre los exitosos ataques sorpresa contra los bucaneros, convirtiéndose en una auténtica leyenda naval. El 5 de mayo de 1725, Blas de Leso unió su vida en matrimonio con Doña Josefa Pacheco en Lima. La ceremonia tuvo lugar en la hacienda de la Magdalena. Un hijo nació de esta unión y fue bautizado el 1 de junio de 1726. Sin embargo, los deberes marítimos llevaron a Blas de Leso de regreso al mar poco después. El 18 de agosto de 1730 regresó a Cádiz donde asumió el rol de comandante de la Escuela del Mediterráneo. En diciembre de 1731, en calidad de comandante, acompañó al infante don Carlos, futuro rey Carlos III, a Italia para tomar posesión de los ducados de Toscana, Parma y Florencia. Durante esta época, demostró nuevamente su genio guerrero al atacar a Génova, con seis navíos, obteniendo dos millones de pesos para la corona española, que se destinaron a la planificada expedición a Orán. Libia y Mauritania representaban un desafío para España debido a intentos de conquista fallidos. En la expedición de Orán, que partió de Alicante el 15 de junio de 1732, Blas de Leso ocupó el rol de segundo comandante de la escuadra que conquistó la ciudad entre el 25 y el 28 de junio. Tras la victoria, el contingente regresó a España, acompañado por Leso, que escoltó 120 embarcaciones de transporte. Sin embargo, dos meses después, los berberiscos intentaron retomar la ciudad, resultando en la muerte del gobernador, el marqués de Santa Cruz de Marcenado. Ante esta situación, Blas de Leso fue comisionado para desbloquear el sitio, lo que logró con siete veleros y 25 barcos de transporte. El 6 de junio de 1734, fue ascendido a teniente general de la Armada y nombrado comandante general de Cádiz. A esta altura, la salud de Blas de Leso se encontraba deteriorada. El 15 de mayo de 1735, otorgó su testamento en Madrid y en esos días mandó a pintar su retrato. Designado líder de la escolta de los galeones de tierra firme a finales de 1736, zarpó de Cádiz el 3 de febrero de 1737 con una flotilla de navíos y mercantes hacia Cartagena de Indias. Llegó a este puerto el 11 de marzo de 1737. Las relaciones tensas entre España e Inglaterra estaban al borde del quiebre, ya que una gran flota, bajo el mando del almirante Edward Vernon, se dirigía hacia América con la misión secreta de tomar el Dariem y dividir los dominios españoles para interrumpir la comunicación entre los virreinatos del Perú y México. A su llegada a Cartagena, el principal puerto de la América Española se encontraba prácticamente indefenso. Los fuertes que custodiaban la bahía eran meros nombres en el papel, los cañones carecían de solidez y la munición escaseaba. Además, los recursos eran insuficientes para reforzar las defensas y adquirir armamento adecuado. La hábil armada inglesa se encontraba lista para aprovechar la situación, habiendo logrado victorias significativas en la Guaira y la Habana. Incluso Vernon, al mando de seis navíos, había conquistado el vulnerable puerto de Portobello y la desembocadura del río Chagre. El 27 de noviembre de 1737, el almirante inglés Edward Vernon informó a Blas de Leso sobre estas ocupaciones donde se jactaba de la mala defensa de aquellas plazas. La respuesta del guipuzcuano fue doble. Primero, informó el 24 de diciembre al marqués de la Ensenada sobre la crítica situación en Cartagena. Segundo, el 27 de diciembre contestó la carta de Vernon, donde Blas de Leso le respondió que de haber estado él allí, se lo hubiera impedido y que los ánimos que le faltó a los de Portobello, a él le hubiera sobrado para contener su cobarde ataque. Una contestación que hoy en día se considera exquisita. La reacción de Vernon no se hizo esperar. El 7 de febrero de 1740 comenzó la batalla. Algunos barcos ingleses comenzaron a cañonear el puerto desde la distancia. Pocos días después, el 23 de febrero, falleció el gobernador de la plaza, don Pedro Fidalgo y Blas de Leso tomó el mando. Rápidamente improvisó defensas, emplazó cañones en tierra y bloqueó el paso de Boca Chica con una cadena. La avanzada inglesa se vio obligada a retirarse en dos ocasiones hacia Jamaica. El 21 de abril, el recién nombrado virrey del restablecido virreinato del Nuevo Reino de Granada, Sebastián de Eslava, llegó a Cartagena de Indias con dos navíos y suministros. Se centró inmediatamente en reforzar el castillo de Boca Chica y los fuertes, reparar armamento, abastecer de municiones y entrenar a la tropa improvisada. En paralelo, el almirante inglés había reunido en Jamaica, la flota más grande y poderosa jamás vista en los mares americanos. Entre el 13 y el 15 de marzo de 1741, la flota del almirante Vernon se desplegó a dos leguas de distancia de Cartagena, con una imponente fuerza que incluía más de 140 naves, 36 de ellas navíos y el resto fragatas, transportes, brulotes y bombardas. A bordo de estas naves se encontraban 900 hombres de desembarco y 2.000 combatientes negros armados con machetes. Comparativamente, las fuerzas de Cartagena estaban en desventaja. Seis navíos de línea, siete galeones de comercio y algunas embarcaciones menores, acompañados por 1.100 soldados de tropa, 300 milicianos, dos compañías de combatientes negros y 600 indígenas flecheros. El 20 de marzo, el bombardeo contra Boca Chica comenzó, un fuerte que fue defendido con heroísmo por Blas de Leso durante 21 días. El 4 de abril, en medio de la oscuridad de la noche, mientras Blas de Leso se encontraba conferenciando con el virrey en la nave Capitana Galicia. Una bala de cañón destrozó la plataforma, hiriendo los pies del virrey y a Blas de Leso en el muslo y en la mano, sus únicos miembros restantes. A pesar de las heridas, Blas de Leso no abandonó su puesto, ni disminuyó su celo y vigilancia. El 6 de abril, el virrey ordenó la evacuación de Boca Chica, una maniobra táctica que finalmente favoreció a los ingleses, permitiéndoles capturar el castillo de San Luis. Luego, entre el 8 y el 11 de abril, los galeones mercantes y dos navios de guerra fueron hundidos para bloquear el puerto. El 2 de abril, los ingleses iniciaron el bombardeo contra la ciudad y el 26 del mismo mes, la Galicia fue hundida, dejando a Blas de Leso con solo dos navios restantes. Con la toma de los castillos de Manzanillo y Fuerte Grande, los ingleses veían acercarse la victoria. Vernon estaba tan confiado en su victoria que decidió enviar una carta a Jorge II. En esa carta afirmaba que, para cuando el rey recibiera el mensaje, ya habría asegurado el control de la plaza. Esta acción desató un delirio en Londres, llevando a la creación de una moneda conmemorativa en honor a la victoria inglesa en Cartagena de Indias. Sin embargo, ante esta situación, el valiente Blas de Leso decidió hundir sus últimos barcos y se preparó para luchar cuerpo a cuerpo, una resistencia que los ingleses no pudieron superar. El 28 de abril, el fuego cesó y el 30 se llevó a cabo el intercambio de prisioneros. Para el 20 de mayo, no quedaba una sola vela inglesa cerca de Cartagena. Vernon, a pesar de tener un historial destacado en la marina, la controversia por el fracaso de la derrota británica en Cartagena seguiría persiguiéndole. No fue hasta 1745 que, al sentirse relegado por el gobierno, decidió renunciar a su posición en la administración naval. Blas de Leso falleció el 7 de septiembre de una infección que le dejó su última batalla en Cartagena, enfrentando tanto dolores físicos como acusaciones morales, ya que el virrey lo había culpado por los desastres del asedio. No obstante, finalmente recibió el reconocimiento que merecía por parte de la corona y en 1762, su hijo mayor fue honrado con el título de marqués de Ovieco. Dos siglos después, el 7 de septiembre de 1955, en Cartagena de Indias, una estatua en homenaje a Blas de Leso, fue erigida, donada por el gobierno español. Después de la valiente defensa naval del puerto de Cartagena de Indias, en 1741, llegó el momento de ajustar las cuentas. Concretamente, España se vio obligada a desembolsar la suma de 100.000 libras esterlinas, una considerable fortuna en ese periodo, como indemnización a los ingleses debido a las consecuencias de la victoria. Es cierto que ganamos la guerra del asiento entre el 1739 y 1748, gracias a la destacada defensa liderada por el almirante Blas de Leso. Sin embargo, además del costo militar, también se debió saldar la deuda contable con una compañía privada inglesa llamada South Sea Company. Hubo un precio que pagar. Mientras la hazaña de Blas de Leso se encuentra documentada en innumerables páginas, el acuerdo favorable para Inglaterra no ha sido tan ampliamente difundido. Gracias por ver el video.